La Play. Bitso presenta Entorno Cripto. Monedas digitales, utilidades reales. Todo lo que siempre quisiste saber sobre criptomonedas y no te animabas a preguntar. Hacé evolucionar tu dinero con Bitso. Bitso, hacemos de cripto una alternativa útil en tu día a día. Bitso es la plataforma de compra, venta y uso de criptomonedas líder en Latinoamérica con más de 730.000 usuarios en Argentina y más de 3 millones a nivel global. Bitso llegó al país en el 2020 para hacerle a criptomonedas sean útiles, o sea, redefiniendo dinero en modo fácil, transparente y seguro. El primer unicornio cripto de la región llegó con la misión a la Argentina de democratizar los servicios financieros para que cualquier persona con Internet pueda tener acceso a ellos de manera fácil, transparente y segura. Es muy fácil de usar y pueden comenzar a operar desde los 100 pesos. Para saber más, Bitso.com. Y Harry nos va a hablar de eso. Y también estuve leyendo que el Bitcoin cayó fuerte. Sí, hay varias que cayeron, pero esto que decimos siempre son inestables. Es parte de, puede caer, puede volver a subir tremendo. O sea, cuando cae es el momento para comprar. No para vender. Claro, es el momento para comprar más. O sea, si confías, de vuelta, siempre son economías en base a la confianza. Si confías es el momento para comprar. Cuando subes es el momento para vender. Que es cuando sacaste la diferencia. Y eso, hacer eso, de comprar cuánto está abajo, vender cuánto está alto, se llama trading. Yo aclaro que yo me estoy pagando con los mil pesos, con lo que entré me estoy pagando un curso. O sea, yo no entiendo nada de esto. O sea, estoy viviendo mi experiencia. Aprendiendo. Como dije desde el principio, agarré una guita que estoy dispuesto a perder. Sí. O sea, algo que yo pagaría por un curso de esto y la puse ahí. Y si la pierdo, la pierdo. O sea, pero en el medio aprendo de cómo funciona. Y si me mando una cagada, me la mando yo y aprendo. Por lo cual, o sea, nada de lo que digo acá le garantiza a nadie que vaya a ganar plata. O sea, simplemente estás aprendiendo cómo funciona. Y el día que te querés meter en serio, ahí sí. Digo, ves cómo lo haces. Pero mientras tanto, me bajé una herramienta paralela de Bitso, que se llama Bitso Alpha, que sirve justamente para la gente que quiera hacer trading. Para esto de vender cuánto está bajo, perdón, comprar cuánto está bajo, vender cuánto está alto. Es una herramienta que te permite rastrear cada moneda de las que vos tenés, ver cómo se evoluciona en el tiempo. Seguramente, como viste, que siempre recomendamos, vean tutoriales en YouTube. Fíjense, métense, pregúntenle a Google y fíjense lo que les responde Google. Vean tutoriales que hay un millón dando vueltas. Van a haber visto seguramente, si se cruzaron con esos tutoriales, estos gráficos de barras, donde se ve la evolución de algo que sube en verde y algo que baja en rojo todo el tiempo. Las monedas más estables, esos gráficos son como una línea paralela al piso, donde los valores son más o menos siempre los mismos. Pasan con estas monedas que emulan el dólar, por ejemplo, como el DAI. Y hay otras que son más fluctuantes, que suben, que bajan, no sé qué, algunas tienen como picos muy altos y después caen. No sé qué pasa, en condición humana va acabando con la raza, cuando empiezas a hacer la vida va a... Uno nunca sabe cuándo... Es como un campo minado, viste, pisaste una mina y explota. Y va para algún lado. Con esta herramienta vos lo que podés tener es una lista de todos los mercados disponibles. Mercado quiere decir las relaciones entre la criptomoneda que vos estás queriendo analizar y la moneda fiduciaria de referencia, que es, por ejemplo, en nuestro caso los pesos, o pueden ser los dólares. Entonces vos entrás acá y tenés, por ejemplo, Bitcoin con respecto al peso mexicano, Bitcoin con respecto al dólar, Bitcoin con respecto al peso argentino. Y así podés ver cuál es la relación entre esa moneda y el valor de tu moneda para saber si está en baja, si está en alza. Antes de saber analizar esos gráficos, puede pasar mucho tiempo, tenés que estudiar un toque, que no es que vas a saber leerlos. Pero sí vas a ver si esa moneda es muy variable o no. Yo, por ejemplo, antes de seguir comprando Ether, quería ver cómo venía la tendencia. Entonces me metí en Ether con respecto al dólar, que es mi moneda de referencia en este caso, y me fijé cómo venía, cómo había venido las últimas semanas, el último mes, el último año, si está en alza, si está en baja, etc. Eso lo podés hacer con esta aplicación que se llama Bitso Alpha. Bitso Alpha. Me encanta. Gracias, Harry. Gracias. Muy amable. Junto a Bitso, descubriste la economía que se viene. Bitso presentó Entorno Cripto, monedas digitales, utilidades reales. Bitso es la primera plataforma cripto regulada en la región y la única de fácil acceso para todos, con opciones de inversión inicial a partir de 100 pesos. Con Bitso, hace evolucionar tu dinero. Bitso, hacemos de cripto una alternativa útil en tu día a día. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com Mejor pago con modo, que tiene 20% off en shoppings. Exacto. Y si le sumás el descuento...